Son las costumbres y tradiciones españolas y a ver si respetamos un poquito eso. Y para nosotros sería genial que pudiera darse esa fiesta. En la zona ya hay seis restaurantes alrededor nuestro que han cerrado. Supongo que será por la pandemia, porque ya no puedan resistir los alquileres o no haya clientes. Y los que estamos abiertos, pues estamos dependiendo de hilitos. Mi trabajo es un referente, los toros. Vivimos de ello y obviamente me influye bastante. Voy a apoyar al partido que me dé de comer. Yo lo que me ha fastidiado ha sido lo del señor presidente de Andalucía, que ha suspendido el que entrara al público en San Lucas de Barrameda. El gobierno ya sabe usted lo que es, si es lo que quiere y lo que pretende. Cargarse a la fiesta nacional, cargarse a la Comunidad de Madrid y en fin, y eso es lo que van. Bueno, en general se nota mucha menos afluencia de gente. Al final la calle Alcalá y lo que era el mundo del toro, pues traía mucha, mucha gente por el barrio. Y aunque solo fuera por el paso, pues se nota mucho más apagado el barrio. Está muy politizado todo el tema del taurismo. Esperemos que el día 2 haya toros, que por lo menos esto nos animará un poquito a sobrevivir, porque es que es inagotable esto. Este es un sufrimiento. Gracias a Dios nosotros estamos en Madrid y hemos sobrevivido, porque estamos en Madrid y no han cerrado la hostelería. Si no, habíamos cerrado, seguramente. Por desgracia, entre los políticos, creo que a los ciudadanos les importamos poco. Entonces, en fin, yo espero que el 2 de mayo por lo menos haya toros y disfrutemos. España verdaderamente vive del turismo. Si no entran turistas, adiós Madrid, adiós. Adiós todos. Nosotros aquí estamos al lado de la plaza de toros de las ventas y realmente al no haber toros no hay gente. Pues ahora se hace un 5% de caja respecto a lo que había normalmente. Estoy con un personal mínimo, una persona nada más, estoy yo y alquiler no lo he podido rebajar. O sea que estamos a menos lo que sea, a menos todo.